Vais a perdonad que es, vais a perdonarnos, os lo pido por favor que esta noche tengamos un atrevimiento y es que antes he hablado de una de las primeras canciones que me has tocado y hoy es el primer día que estrenamos una canción del chaval mío, el pequeño, el del gorro el de allá, el pequeño es este de tamaño, el que haces aquel que yo el título no lo sé porque es muy largo, pero la canción mola Las cosas se miran, su curso natural, en casi su totalidad En su totalidad, de mis maneras, no se está pensando en todo Se miran, la copa terminó, y todos van, pero yo, ahora Hay de penas, la iglesia que esperan, todos esos días y que dejarlos fuera Si no quieres afrontar el demonio, se quita siempre sin algo No, 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 no Siempre al vírculo al final, pero no ahora Hay que verlas, la alquesta que espera Todos esos días dicen que ya no será Yo ya no sé, lo sé a qué, lo sé a qué ¡Suscríbete ynosis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!